Después de mucho trabajo de todo el equipo, empiezan a aparecer algunos reconocimientos que creo que están muy buenos, sobre todo por el trabajo que hay detrás de todo eso. Creo que cada uno de los que conformamos me lee, desde las locutoras hasta el guionista, el sonido, todos hacemos que salga lo mejor posible y creo que de pronto llegue este tipo de reconocimiento, es genial. La verdad que es un honor y un orgullo, nunca se imagina que va a llegar hasta este nivel, hasta este punto, entonces es una sorpresa y también te da una gran gratitud por las personas que trabajan con vos porque son las que te brindan estas oportunidades y poder estar ahí es increíble. Teníamos televisores en todos lados, entonces vos podías ver de cualquier ángulo la fiesta. Y nada, mirábamos el tele que teníamos al lado nuestro y cuando dijeron, bueno, el nombre del programa, nos pusimos a editar, no sabíamos si ir rápido, porque viene mucha gente a saludarte, inclusive muchos famosos vienen y te saludan. Subís al escenario y te encontrás con toda esa gente ahí que te mira y espera que digas algo y mucha, mucha emoción. Eso es lo que se siente. Acá fue fantástico también, nos aplaudieron, nos llegamos y todos estaban enterados ya de lo que había pasado, lo que eran las redes sociales, lo que eran los portales informativos, la verdad que muy lindo y te dan ganas de seguir, ganas de hacer muchas cosas más. Para Mele fue un crecimiento muy importante y bueno, nada, haber llegado al Martín Fierro creo que ya está, ya más no podemos anhelar. Así que bueno, nada, ahora es el motivador para seguir adelante. Este es un reconocimiento a todo el trabajo que han hecho durante muchísimos años los chicos, en sostener el programa y bueno, este es un compromiso que tiene el gobierno de la provincia en invertir en la lectura. Bueno, este programa de contextos empezó hace 10 años y bueno, hoy estamos recibiendo estos frutos, cosechando lo que se trabajó y bueno, felices, la verdad que tener el primer Martín Fierro como programa infantil en la Universidad de La Punta nos hace soñar, nos hace creer en que podemos hacer cosas aún más importantes por contextos, por la universidad y bueno, felices, felices. La verdad que no puedo expresar más que felicidad por todo esto que está sucediendo.